¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks? ¿Mejor suerte? ¿Mejor ping? ¿Mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desgraciado! ¡Hijo de una hiena! ¡Gato! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite modo creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando. Por favor, Flex, apague el teléfono móvil y no fume. ¡Apaga el teléfono móvil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mike Crack y estamos de vuelta en el modo creativo de Fortnite. No es que nos hayamos puesto hacks. Es un modo que han puesto en el cual podemos crear nuestras propias historias así que no se deja hablar. ¡Hola, Flex! ¡Hola, Fenix! ¡Hola, John! ¡Uh! ¡Hola! Que aquí se me pira y nos presentó. Bien, la cosa es que vamos a estar aprovechando el modo creativo de Fortnite que han sacado para crear nuestro propio minijuego. Vamos a crear cada uno una llama y le vamos a equipar tres cosas que queramos. Fijaos que podemos meter cualquier cosa. Podemos meter desde construcciones hasta vehículos, armas, materiales, cualquier cosa. Entonces, solo podemos meter tres cosas cada uno y vamos a petar toda la isla con todas las llamas que podamos hasta que se acabe la memoria de la isla. ¿Ok? ¡Vale! Y después vas a comenzar un combate a muerte. El primero que haga diez kills va a ganar. O sea... ¡Sí! ¡Ya gané! Flex, vas a ganar, sí. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Aunque podamos sorprender, ¿eh? Hemos grabado un vídeo para Flex antes que ha habido sorpresa. ¡Cérate! Por cierto, eh, chicos, como cualquiera puede hacer su isla y compartirla con un código, os invito a crear vuestra propia isla en Fortnite. Es gratuito, lo tenéis en el link de descarga en la descripción. Así que, por favor, hacer islas de parkour, laberintos y cualquier cosa me la mandáis por Twitter, me mencionáis. Y yo me lo descargo y si está chulo, pues grabaré islas vuestras, ¿vale? Islas de suscriptores, que creo que va a ser divertido. Bien, pues nos hemos separado un momento todos de la llamada para hacer las llamas sorpresa. Nadie sabe que llevan nuestras llamas. Entonces, yo en la mía voy a meter cosas muy trolls y sobre todo cosas que no les den ventaja a los demás. Por ejemplo, como no sé construir, pues no voy a poner materiales ni nada para construir. Así que creo que voy a poner sobre todo cosas de explosiones porque es con lo único que mato. Y también vamos a poner como arma lanzamisiles. Eso es que no tengo puntería. Así que lanzamisiles hay a piñón, nuestra llama va a llevar esto, aunque sea muchas cosas, son solo tres. Son TNT, trampas y lanzamisiles. Así que creamos la llama y ya la tengo aquí lista para copiarla y pegarla. ¡Uhú! ¿Habéis hecho vuestra llama ya? Sí, ya está, ya está. ¿Ya la habéis copiado? Pues ahora empezar a pegar la llama por todas partes, por todo el mapa. ¡Uh! ¡Pegar llamas, pegar llamas, pegar llamas! ¡Uh! Hay que llenar, hay que poner por lo menos 10.000 llamas, ¿eh? ¿10.000? 10.000 hasta que el servidor se quede sin RAM. O nosotros sin dedo. O nosotros sin dedo, los dos valen. Unos momentos más tarde. Oye, esto va tomando forma, ¿eh? ¡Mirar cúmula! Forma de mojón. No, de mojón no. Oye, como hay muchas llamas y poca variedad, voy a preparar otra. No os importa, ¿no? Vale, no. Para darle más variedad. Y así cuesta más encontrar el loot. Ya que hay un millón de llamas, no me importa otra. ¡Otra vez! ¡Es que arriba parece un copino! ¡Pero solo una, eh! ¡Solo una! Vale, vale, a ver, voy a meter cosas que se me dan bien. Pues, por ejemplo, esto, esto, y esto voy a meter. Mirad la llama, qué buena. Esta llama va a ser súper troll. Oye, Mike, pero que habías dicho que solo una. ¡Me estás poniendo muchas! Ah, no, digo, otra, otra llama para copiarla muchas veces. ¡No, no, 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 no! ¡Qué tramposo! Pues, crea tú otra. A ver, os dejo crear llamas, os dejo crear más llamas. Pero cada llama solo puede tener tres cosas diferentes. ¡Hastag Day! Bueno, pues, el serviótico, como podéis ver, lo hemos superpetado. Apenas queda memoria. De hecho, cuando estallemos las llamas, no sé si va a quedar. No sé si esto se va a parar o qué va a pasar. ¿Alguien ha contado cuántas llamas hemos puesto? Sí, sí, yo, yo, 49.998. ¿98? Dos más. ¡Hala! ¡50.000 llamas! Bueno, pues, a ver, lo que haces es lo siguiente. Vamos a respawmear y vamos a hacer una guerra armada. El primero que consiga 10 kills, gana. Eso sí es simple. Vale, pues, ¡una! ¡Dos y tres! Esto me recuerda a los juegos del hambre. A ver, por favor, que sea mía. Por favor, que sea mía la llama. ¡MATOBOLIÑA! ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡No hay armas! ¡Me cago en vosotros! ¿Qué has cojo? ¿Quién ha hecho esta llama? Necesito algo que ataque. Necesito algo que ataque ya. ¡Corre! ¡Corre! Pero que ninguna llama tiene armas. ¿Qué es esto? Yo aquí tengo armas. ¡Oh! ¡Yo no sé de las mías! ¡Eres en armas! ¡No! ¡Eres en mío! ¡Pero quita! ¡Quita! ¡Yo no tengo ni un arma! ¡Eres en ropao! ¡Hola, yo! ¡Adiós, yo! ¡Y no! ¡Pero que andes! Esto me lo queo yo. Esto me lo queo yo. ¡Pero que solo tengo armas! ¡Qué cosas! Son las armas que he puesto vosotros. ¡Hola! ¿Dónde estáis? Estoy aquí buscando armas todas. ¡Adiós! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Pero como siquiera se mueve! ¡Porque no! ¡No! 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 ¡No Cuantas kills se vais? Una, una, dos, voy ganando Aaaaah Vale, vale, vale Escompeta, escompeta No coge ni Ludwig Cogele lo que quiera desgraciado Pero mi Ludwig no coge Que si, que si, a ver tienes esa ala Toma por ahí Toma, toma Que si, no os espera Se me dio al gusto Donde estáis por cierto no puedo está buscando armas no 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 ves el nombre me voy a ser nombre que asco están muertisimos chaval no no, ¿por qué no disparo a esta wea? ¿por qué no disparo? ¡por eso me hubieras matado, gato asqueroso! ¿pero qué estilo feria? nos ha regalado una kill al flesh, que es la competencia Hola Voy a pillar yo granadas de esas tío me cago en vosotros Oye 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 cuántas kills llevas flex 9 9 kills flex no me digas Definitivamente no puede ser La verdad que es la vida La vida La vida Aléjate aléjate No 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 Hacer focus a flex me cago en vosotros No focus a mí no focus a mí no Vamos ya la por ella Yo solo disparo a flex Estoy disparando a flex Vale vale Que siguen con las malditas granadas Matarlos Es que que Matarlo 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 Que asco con las granadas chaval que asco Oye Mike Yo te he tocado a ti morir un poco no? No 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 que yo voy perdiendo No 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 sabes por qué? Por que? Por traidor Toma la Ahí vas puesta flex 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 mi venganza Mi venganza flex Anda Te quito la kim te quito la kim No 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 Espera podemos hablarlo podemos hablarlo Podemos hablarlo flex Si me pego aquí bailas Yo te salvaré Eso eso baila conmigo Baila conmigo flex Baila conmigo Baila conmigo Eh matarlo el que va a ganar Que se el mata gana Que se el mata gana FUFLEX A POR FLEX POR FLEX ¿Tienes armas? No jajaja No tiene armas No tiene armas No vale no vale son tres otra a mi Pero por que eres el pro Asume que estas acorralado y sin armas y dame tu kill No Deja de huir voy a por ti flex Nunca A donde vas Dale 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 Me voy a una noes que es gratis Como el Fortnite Recuerda que tienes un link para descargarlo en la descripcion La kill no será para nadie Pues si no voy a tener tu kill tendré la de jon Jon dejo de ser tan escurridizo ¿Por qué lo complicas tanto? Y la de Phoenix también Si te mato gano lleva 9 Vamos Te he hecho 10 Te he hecho 10 ¿Dónde está? ¿Flex ha muerto? ¿Se ha suicidado para no dar la King? Si Que asco chaval Que asco Oye Sabes que te digo Bueno 1v1 perro Vamos a empate 1v1 1v1 No me das No me das Te voy a dar El que muere ¿Por qué no puedo por esto? Ahora Venganza Flex No te veo el Nick a través de las llamas No te veo 1v1 Esto es lo que yo quería No No Sabes que no Sabes que no Sabes que no Lucha con un hombre Que si Que si Me voy Me voy Me voy 356 924 Bailes de fortnite mas tarde No A ver ¿Me vas a dejar de tirar ya granadas? No te vas a enterar Es que es que es que es que es que no te perdono Y me mato yo Y me mato yo No puede ser Bueno chicos pues lo vamos a ir dejando por aquí Si os gusta que hagamos mas locuras como esta en fortnite Puedes dejarnoslo por los comentarios Y recordad que podéis pasarme por twitter El código de vuestra isla para que lo juguemos Si queréis hacer una pues nada descargáis el fortnite Tenéis el link en la descripción es gratis Y bueno eso espero que os guste mucho Hasta la próxima Adiós Adiós